Bien, de vuelta con todas y todos ustedes, porque en la Casa Amarilla se instala el foro afrodescendiente y el neoliberalismo en América Latina y el Caribe. Nuestro compañero Asdrúbal López Grafe le da cobertura periodística a esta información, por eso le damos el pase en vivo y directo. Adelante. Saludos, Adriana. Retomamos este contacto desde la Cancillería Venezolana. A esta hora continúa la discusión del foro afrodescendientes y el neoliberalismo en América Latina y el Caribe. Vamos a escuchar a Casimira Monasterio, representante de movimientos afrodescendientes, quien realiza la lectura de la declaración final de este encuentro. Para las relaciones exteriores y el movimiento social afrovenezolano, nos hemos reunido en la ciudad de Caracas, en la antesala del 164 aniversario del día de la abolición de la esclavitud en Venezuela, 1854, además del Día Internacional de Recuerdos de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Transatlántica de los Esclavos, 25 de marzo. Y al mismo tiempo, en el marco de la firma del Decreto Oficial del Deceno Internacional de los Afrodescendientes para el análisis, discusión, reflexión y la determinación de nuestra participación en la construcción de la democracia participativa que se está viviendo en los países progresistas y revolucionarios de América Latina y el Caribe, en la perspectiva de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. Considerando que las y los afrodescendientes han jugado un papel fundamental en la construcción de las independencias de las Américas y el Caribe a lo largo de medio milenio de la humanidad y hoy más que nunca nuestro papel es determinante para el avance social, económico y político, progresista y revolucionario de nuestros pueblos, estados y gobiernos. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela, bajo el liderazgo del comandante Chávez, las y los afrodescendientes han tenido una mejora cualitativa de sus condiciones sociales y de participación en la construcción del proceso bolivariano sin precedente en la historia de Venezuela. Que los y las afrodescendientes de América Latina y el Caribe, ante las asimetrías de desarrollo regional, necesitan urgentemente un mecanismo de integración donde se contribuye a erradicar esas asimetrías sin costo de endeudamiento étnico. Como se experimentó y se sigue experimentando en muchas comunidades, por ejemplo Brasil, Cuba, Ecuador, Venezuela, entre otros, donde la banca internacional ha dado resultados catastróficos y más endeudamiento social y económico. La deuda histórica, que la deuda histórica moral, política y social con el pueblo haitiano es una agenda pendiente e impostergable. Chávez impulsó el apoyo incondicional para el pueblo haitiano. Hoy se necesita con urgencia el compromiso de los pueblos del mundo para la reconstrucción con dignidad del primer país libre de la diáspora africana en el mundo. Que los y las afrodescendientes de América Latina y del Caribe, en el marco de los nuevos procesos de integración que se están gestando y viviendo en América Latina y el Caribe, en el primer decenio del siglo XXI, han roto con los paradigmas de la dependencia de las potencias extranjeras ajenas a los intereses de África, América Latina y el Caribe, cuyos pueblos siguen sufriendo los rigores de las amenazas e intervención del imperialismo. Que el pueblo afrovenezolano proponente en la proclamación del decenio internacional de los afrodescendientes, capítulo Venezuela en su resolución 68.237, bajo el lema Reconocimiento, Justicia, Desarrollo y Paz, se pone en la vanguardia de la lucha por la emancipación real y definitiva. Acuerda. Primero, los movimientos sociales afrodescendientes de América Latina y el Caribe dan su respaldo irrestricto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante los ataques y persecución económica, financiera, política y de terror, liderada por el imperialista y supremacista Donald Trump. Segundo, rechazamos la violencia racial en todas sus expresiones ejecutadas por los gobiernos de derecha en América Latina y Norteamérica contra la población afrodescendiente, líderes y líderes sociales de los países progresistas. Tercero, celebramos la firma histórica del decenio internacional de los afrodescendientes y exhortamos a las autoridades gubernamentales a apoyar el plan de acción construido por el poder popular afrovenezolano para materializar las acciones que redunden en la inclusión de los afrodescendientes, garantizando la tan anhelada felicidad suprema de los pueblos. Tercero, respaldamos y demandamos la implementación de planes, programas y proyectos orientados a garantizar una mejor calidad de vida de los pueblos afrodescendientes en todos los mecanismos de integración y cooperación multilateral, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Caracas, 23 de marzo de 2018. Son los aportes que realiza la comunidad afrodescendiente presente en nuestro país en este encuentro internacional. Conviene la palabra de nuestro canciller, Jorge Arreaz. Bueno, muchísimas gracias. Qué honor, qué bueno que Venezuela en este momento estamos transmitiendo en vivo por venezolana de televisión, por el Sistema Nacional de Medios Públicos y para el presidente Nicolás Maduro, un afrodescendiente. Como lo somos todos en el fondo, ¿no? Porque la humanidad nació en África. Para el presidente Maduro es un honor poder recibir a los luchadores afrovenezolanos en primer lugar, que van a incorporarse a esta hermosa iniciativa que llevaron los pueblos afrodescendientes a Naciones Unidas y que se tradujo en una resolución para celebrar, pero no sólo para celebrar, sino para tomar medidas, acciones, políticas específicas para proteger, para garantizar los derechos de los pueblos afrodescendientes en el mundo entero y específicamente en nuestra América. Cuando decimos nuestra América, no sólo nos referimos, en este caso, a nuestra América el criterio del libertador, la América hispana, la América del Sur, la América latina, la América caribeña. También tenemos que incluir a Estados Unidos, porque la población tanto afrodescendiente como latina de Estados Unidos es parte de nuestra América también en este caso. Mañana estará el presidente Maduro firmando el decreto para que Venezuela, ya formalmente, porque hemos estado incorporados desde el año 2015, todos los movimientos populares de defensa de los derechos de los pueblos afrovenezolanos han estado trabajando, haciendo los planes de acción del Poder Popular, pero bueno, ahora formalmente ya con un decreto presidencial que saldrá en Gaceta Oficial la próxima semana, el presidente Maduro mañana será acompañado por todos ustedes de Venezuela y del mundo para firmar ese decreto y darle esa buena noticia adicional a los pueblos afrodescendientes de este mundo. Yo quiero destacar la presencia de los invitados y las invitadas, que más que invitados y invitadas son parte de la familia afrodescendiente y Venezuela es su patria, Venezuela es su hogar. Aquí están ustedes en casa. El primer, seguramente por varios presidentes venezolanos corrió sangre originaria del África, por muchos, quizás incluso por todos, unos con la piel más clara, otros más oscura, pero el primer afrodescendiente de conciencia, hay que decirlo así, y que actúa en consecuencia fue nuestro comandante Hugo Chávez Frías y por eso estamos aquí hoy. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y el segundo presidente con conciencia afrodescendiente es nuestro presidente obrero, trabajador, el presidente Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y en ambos casos, presidente comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, no solo es porque es evidente en el color de su piel, en sus orígenes, en la clase social a la cual pertenecieron, se desarrollaron, sino también precisamente en el caso del presidente Maduro porque es profundamente chavista. Y ser chavista, Hugo Chávez logró sintetizar para nosotros, lo decimos con humildad en Venezuela, todos los valores dignos de la humanidad. El antiimperialismo, el amor por los pueblos indígenas, el amor y la defensa de los pueblos afrodescendientes, el bolivarianismo, el socialismo, el cristianismo, entre otros, todos aquellos valores que se suman, que interactúan los unos con los otros para que este mundo sea justo, sea digno, sea igualitario, sea un mundo donde nuestros niños y niñas puedan ser felices, puedan sonreír, decir, eso, todo, nosotros lo vimos concentrado en un ser humano, en un alma, en un maestro, como lo fue el comandante Hugo Chávez. Y por eso estamos hoy aquí, hay que decirlo así, si la revolución bolivariana, si el pueblo venezolano y el pueblo afrodescendiente venezolano no hubiese llevado a Chávez al poder en 1999, probablemente no estaríamos hoy aquí en la Casa Amarilla, la casa que fue gobierno desde aquí, queridos hermanos de Estados Unidos, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Haití, de Martinica, del Caribe, que están aquí, desde esta casa, en el piso de arriba, despachó el Capitán General de la Capitanía General de Venezuela, provincia de la España, del Imperio Español. Y desde el balcón que está en el despacho de la hoy presidenta y afrodescendiente, mujer valiente venezolana, Delcy Rodríguez, desde ese balcón, un aplauso para Delcy. Desde ese balcón, el pueblo de Caracas llamó con gritos al Capitán General en los primeros días de abril de 1810 y el 19 de abril, el hombre hizo un cabildo abierto desde el balcón, no le quedó más opción por la presión social. España había sido invadida por Bonaparte, por Napoleón, el rey estaba en prisión y el pueblo venezolano de aquella época, bueno, aprovechó la oportunidad para abrir los caminos a la independencia. Y en esta casa, en ese salón, se hizo el primer referendo en esta América Latina y Caribeña. Y el Capitán General le preguntó al pueblo de Caracas si querían que él siguiera adelante y el pueblo de Caracas le dijo que no, que se fuera y el hombre no le quedó más opción que irse. Y desde entonces han estado los venezolanos al frente del gobierno, no siempre el pueblo, pero ciudadanos nacidos en Venezuela. Afortunadamente, con Bolívar y con algunas excepciones a lo largo de la historia, pero sobre todo con Chávez, el pueblo se hizo gobierno. ¿Y quién está en el corazón del pueblo venezolano? En la clase trabajadora, porque al final no podemos nosotros subdividir la clase. El día de mañana, mañana es, ¿no?, el 24 de marzo, que se conmemora, se celebra la abolición de la esclavitud en Venezuela. Sí, se conmemora, pero es que en realidad fue un proceso a conveniencia de la burguesía que estaba en el poder, la burguesía blanca que estaba en el poder. Y sencillamente sacaron cuentas y les fue más barato el darle la libertad a los esclavizados, no los esclavos, como decía Argelia Laya, los esclavizados por el sistema que el seguir cubriendo todos los costos de ellos y de su familia. Y sobre todo una abolición con un pueblo afrodescendiente ligado a la tierra. ¿Y de quién era la tierra? De los mismos que se consideraban los dueños, los amos de estos seres humanos. Y de alguna manera lo que se entró fue en una segunda fase del proceso de esclavitud que fue duro. Y hoy ustedes discutían aquí los pueblos afrodescendientes y el neoliberalismo en América Latina. Y es todavía la continuación del proceso de esclavitud. Todavía los pueblos esclavizados, la mayoría de ellos afrodescendiente, indígena, y por supuesto la combinación virtuosa que se ha dado en esta parte del mundo de todos los orígenes como decía el libertador Simón Bolívar. Primero lo dijo en 1815 en la carta de Jamaica que éramos una mezcla entre los pueblos originarios de estas tierras y los pueblos europeos pero luego en Angostura dijo que éramos más bien una mezcla entre África y los pueblos indígenas. Éramos lo que somos en realidad. Nunca se consideró y miren que Bolívar luchó por la abolición de la libertad y la decretó porque fue su compromiso con el presidente de Haití que fue la primera república libre e independiente de este continente el presidente Alexandre Petión y porque al final los ejércitos de Bolívar ¿con quién contaron? Con los afrodescendientes y con los pardos y con los mulatos y todas esas categorías que se fueron generando a partir del mestizaje si no hubiese sido imposible independizar estas tierras pero miren aprovechando que estamos en vivo yo quiero destacar por supuesto Casimira que nos estaba leyendo esta declaración importante con puntos concretos de apoyo al presidente Nicolás Maduro a esta revolución que está asediada por los mismos que han explotado y oprimido a los pueblos originarios de África y por supuesto los planes de acción y pasos a seguir en coordinación con los movimientos afrovenezolanos y afrodescendientes del mundo Alexis Machado Mónica Rey de la Conafro aquí está Mireille Fanon gracias de Martinica y es hija de Fran Fanon bueno su padre hizo grandes aportes no solo teóricos desde la práctica grandes aportes a estas luchas por la libertad y la igualdad de los pueblos afrodescendientes está compatriota venezolano Benito Cuba Quintayo Troll director de una película que se va a estrenar hoy mismo Benito Mamá África Maxine Mabón Brown jefa del departamento de danza del ministerio de turismo deporte y cultura de San Vicente y las Granadinas pueblo hermano Juliana Moraes de Goiz de la república federativa de Brasil ¿dónde está Juliana? allá asesinaron la semana pasada una gran luchadora por los pueblos y los derechos de los afrodescendientes brasileños Mariel Franco bueno honor y gloria a ella y que siga la batalla por la libertad en el Brasil a pesar de las circunstancias actuales cuenten con Venezuela cuenten con la revolución bolivariana Federico Fernando Pita fundador de la diáspora africana en la república querida de Argentina Yvette Modestin miembro de la directiva del instituto del mundo negro siglo XXI de los Estados Unidos de América Juan Rivera afroperuano de la república del Perú bienvenido hermano que vive el Perú están soplando Buenos Aires en Perú por lo menos mejores que los de ayer esperemos ¿no? Yuderkis Espinosa activista afrodominicana de república dominicana Elizabeth Méndez afroecuatoriana el Ecuador presente Víctor Herrera de nuestra hermana y eterna gemela Colombia el gran proyecto del libertador Venezuela Colombia Ecuador Perú Henry Boisorín también de la Argentina ah no pero en este caso él es haitiano ¿dónde está Henry? Henry de Haití tú estás aquí por Haití aunque vives en Argentina que viva Haití Wayne Wells Wayne Wells de Barbados Barbados bienvenido welcome Juan Rivera Castañeda abogado experto en conciliación extrajudicial gestor cultural del Perú también bienvenido Agustín Lau de nuestra hermana república de Puerto Rico bienvenido bienvenido de Vía Puerto Rico Libre a Kingele Humoya de los Estados Unidos de América bienvenido welcome Osvaldo Bilbao también de la república del Perú bienvenido hermano el hermano también que ha venido varias veces a Venezuela James Early de Estados Unidos bienvenido tantas luchas en la madrugada de mañana del sábado pues de esta noche para mañana debe estar arribando a Venezuela el hermano Danny Glover que se incorpora también gran luchador estadounidense que acompañará mañana al presidente Nicolás Maduro miren los cimarrones de Venezuela que me acompañan aquí cimarronas y cimarrones de verdad muy orgullosos de poder ser acompañados por ustedes porque ustedes han venido a acompañar a los cimarrones y las cimarronas y más en un momento como este como le decíamos es el sistema así como el comandante Chávez recogía aquella frase en Copenhague no cambiemos el clima cambiemos el sistema es un poco lo mismo podremos cambiar de presidente podemos cambiar de gobierno pero si no cambiamos el sistema la opresión va a estar presente a la clase trabajadora y la clase trabajadora en América Latina y en la América toda tiene un componente fundamental afrodescendiente precisamente por la liberación la abolición ficticia de la esclavitud en condiciones de minusvalía de opresión desde un principio no es que de un día para otro fueron libres no fue lado se oficializaron unos derechos pero muy difíciles de alcanzar muy difíciles de ser garantizados y es lo que ustedes siguen hoy haciendo aún hay muchos pueblos afrodescendientes como pueblos indígenas también en resistencia en nuestra América en toda la América y en el mundo nosotros acabamos de visitar África fui acompañado por el viceministro Yuri Pimentel se ha hecho un gran trabajo yo quiero reconocer también como el comandante Hugo Chávez nos abrazó a África así como nos abrazó al Caribe porque antes de Hugo Chávez el mar Caribe era simplemente un mar no había pueblos no había naciones no había estados ni siquiera no había culturas compartidas y antes el comandante Chávez África era un continente lejano lejano donde solo compartíamos a veces el tambor pero no estuvimos allí y aquí se creó en el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el comandante Hugo Chávez el viceministerio para África y una gran labor que llevó adelante compañero Reinaldo Bolívar que hoy está al frente del Centro de Saberes Africanos que están hoy acompañándonos y organizando también y ese encuentro miren cuando nosotros nos reunimos con cancilleres por supuesto pero con presidentes también y con pueblo porque hicimos actos o se organizaron actos de solidaridad con la revolución bolivariana los cuales fuimos invitados estuvimos en Nigeria estuvimos en Guinea Ecuatorial estuvimos en Angola en Guinea Ecuatorial en Angola nos reunimos con el presidente Obiang con el presidente Lobrenzo estuvimos en los dos Congos también la República del Congo y la República Democrática del Congo igual nos vimos con ambos presidentes una conversación muy interesante en Kinshasa con el presidente Kabila y también estuvimos en Etiopía una gran gran encuentro con su canciller y también en Egipto que ya es el África Sahariana pero en el África Subsahariana sobre todo nosotros encontramos primero uno se sorprende a ver la similitud la afinidad hasta de la madre naturaleza con nuestra América del clima del cielo de la luz de los colores de la sonrisa de la mirada de los africanos y las africanas pero también las heridas del imperialismo del colonialismo que no han cesado no han cesado como no cesan aquí en América Latina y el Caribe y como tienen y tratan de acorralar a Venezuela hoy en día tampoco han cesado en África y uno ve allá actuando en algunos casos en África es más claro les correspondió el colonialismo europeo pero está presente uno ve cómo actúa todavía gobiernos de Europa para por ejemplo garantizar conflictos para quedarse con los recursos naturales de algunos países el ejemplo de la República Democrática del Congo es dramático por el coltán y otras tantas riquezas el cobalto y otras tantas que tienen ellos y está allí presente el colonialismo e imperialismo en una nueva fase por distintos medios pero al final todos ellos presidentes desde presidentes hasta maestros de escuela hasta los compañeros que nos recibían trabajadores de los ministerios hasta los estudiantes con los quienes nos reunimos académicos africanos todos ellos reconocían y con admiración y con amor pudiésemos decir así nos lo expresaron unas mujeres cantando al comandante Hugo Chávez y su liderazgo y su presencia en África fue muy hermoso hablar a veces no nos entendíamos bien porque hablaban francés un francés a veces con un acento distinto al que uno puede estar acostumbrado medio a entender pero uno entendía Hugo Chávez y uno entendía en inglés Hugo Chávez uno estábamos claros allí de que Venezuela y África se reencontraron y es mucho lo que hay que hacer por ahí vuelve Yuri en estos días a otras visitas pero es tanto lo que hay que hacer y además que somos potencia el comandante Chávez ¿saben por qué yo fui? porque el presidente Maduro el canciller en Venezuela no hace lo que le da la gana el presidente Maduro me instruyó ir a África ¿por qué? porque tenemos que reforzar la cooperación es verdad la cooperación sur-sur pero con África fundamentalmente y miren estos eran continentes que hace millones y millones de años estaban unidos y nos separó la física de la naturaleza pero tenemos que volver a unirnos ya no será de esa manera tenemos que volver a unirnos nosotros ayer recibíamos la buena noticia por ejemplo para bien hay que analizar los resultados pero la Unión Africana que es un proyecto de integración africano ha logrado una un área de libre comercio intra-africana donde van a comerciar entre los países africanos nosotros no hemos llegado a ese nivel en América Latina y el Caribe no hemos llegado hasta allí Mercosur nació en 1991 con el espíritu de una unión aduanera y luego un mercado común y no se avanzó no fue más allá más bien han excluido incluso países últimamente Venezuela y África va y tenemos cuántas potencialidades no hay con África pero además cuánto cuánta afinidad cultural humana tenemos con África y los pueblos afrodescendientes a veces uno va por el Caribe compañero de Barbados yo sé que no es tu caso pero uno va por el Caribe y pregunta y no algunos compañeros afrocaribeños no saben cuál es su origen no saben de qué parte de África provienen algunos nos dicen los expertos que prohibieron el tambor la corona británica prohibió los tambores entonces por eso surgió el steel band porque no les permitían tocar el tambor porque les recordaba a su madre África y querían romper aquellos vínculos por completo bueno nosotros tenemos que volver a recrear volver a construir esos vínculos con nuestra madre África y por supuesto con su diáspora en nuestra América Latina y en el mundo y hoy por ejemplo el gobierno de Estados Unidos cuando se dice que el gobierno de Estados Unidos es supremacista supremacista estamos partiendo de un concepto donde los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos tuvieron que enfrentar en los años 60 del siglo pasado 50, 40 pero que se desarrolló a los lados de todo ese siglo la supremacía racial entre comillas de la élite blanca gobernante y hoy resulta que esa supremacía que ha llegado al poder en Estados Unidos pretende imponerse en el mundo entero y pretende imponerse Gracias.